No, socio, yo no agentí nada. No, socio, si es que casi me toca darme la mulea que tú lo asintió desde el camión. Bueno, socio, tú pápale rápido a ver si terminamos a tiempo la división. Oye, socio, ¿usted no ha notado que ahora vive de malas pulgas? No, pues no he notado, socio. Es pura impresión suya. A mí lo que me tiene preocupado es no alcanzar a terminar a tiempo la contrata. ¿Qué, güey? ¿Me vio cara de payaso o qué? Ay, no, la cara de aburrido que tiene el socio. ¿Otra vez con la misma vainita? Ay, no, no, socio, en serio, en serio. Es que, mire, usted está más aburrido desde que la señorita Elvia la cortó definitivamente, la murió. Usted va a tener que conseguir a una muchacha para que así, entonces, pueda ser feliz y pueda vivir y todo sabroso ahí. Yo quiero un caldo de papa con costilla y unos huevos pericos con harta cebolla y tomate. Ya, va a ver. Ay, Andrés Patricio. Hola, reinita. Venía mirando los avisos. Sí, y es esto del saludo. Ay, perdona, reinita. Uy, mire, yo le digo una de las cosas, Andrés Patricio, ¿no? Para estar en la que estamos, era mejor no haber armado todo aquel problema del matrimonio. Para seguir en las mismas. Pero, reinita, ¿qué pasa? No, es que no pasa. Eso es lo que pasa. Que no pasa. Usted sigue en las mismas, con un miedo, con una cosita, como a escondidas. Ay, es que tenemos que seguir buscando casa. Sí, claro. Esa es su excusa. Ahora, dígame una cosa. ¿Usted desayunó? Eh, bueno, eh, pensaba ir donde, doña Bertica. Ah, sí. Y es que usted, claro, se casó con Berta de Mantilla y no con Doris Cadena, viuda de... conmigo. No te pongas así, reinita. No, 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 yo no me pongo de ninguna manera. Me hace el favor y pasa, porque le tengo caldo de papas y huevos pericos con chocolate. Reirita, lo que pasa es que... Lo que pasa es que, ¿qué? ¿Qué? ¿Me va a salir con la de siempre o la... o será lo que estoy pensando? ¿Qué estás pensando? Que usted armó todo el problema del matrimonio solamente para tramarme y para abusar de mi... de mi... de mi buena fe. Claro, con razón, con razón. Hace mucho tiempo su tía Magola me dijo que usted no era sino un gallinazo. Me extrañas, reinita. Pues a mí me extraña más. Me extraña muchísimo más que no me quiera recibir un miserable desayuno ni que quiera poner los pies en mi casa. Pues yo entiendo perfectamente que esta no es una casa de doctores, ni para doctores, ni nada de eso. Pues en ese caso se hubiese casado con la... la novia suya, la famosa, la tal Pati. Pero, señor, pero si para eso estamos buscando, reinita. Sí, pues encuentre, mijitico. Y mientras tanto, vea, le devuelvo esto porque yo en la vina me he puesto lo que no me pertenece. Reinita, pero... Reinita, pero... Tenemos que hablar, Reinita. Mejor dicho, doctor Patricio Pardo de Brigaro. ¿Usted consigue casa para hoy mismo o se sobó todo? Dorisita, Dorisita. Ay, ahí está. ¿Se le perdió algo, doctor? ¿Ah? Sí, no, no. ¿Cómo está, don Santiago? Permiso. Ay, qué pena, miestro, para me tomé el abuso de pedir que me llamaran aquí. No, no, yo para adelante. ¿Aló? Ay, yo me supuse que era usted, Edgar. Un momentico. ¿Sabe una cosa, miestro? Que decía era para mí la llamada. Se le felicita. Ahora sí. Ay, bueno, ¿y qué más? ¿Ah, sí? No, pues, mire, yo un poquitico ya más deshinchadita. Dios se lo pague. ¿Qué es que Dios se lo pague? Después de que le pegó semejante totazo. De veras, ¿no? Pero déjelo ir. ¿Y qué más? Sí. Sí. Pues sí, ¿no? Chámbila, pero no va a salir de ahí. Pues sí. 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 Bueno, ¿y qué más? Muy amena así la conversa, pero yo creo que es mejor ir a tupirle al camello. Sí, sí, sí. Ay, 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 disculpe, sí, doctor, disculpe. Ay, sí, tico el doctor, pero eso parece que me va a aparecer ahí de repente. Es que me queda como fregado mandar un telegrama anunciándome. Pero ya le va como pasando. Ay, es como muy pronto pasa, a ver, no cree, maestro. No, pero tranquilo, doctor, que eso le pasa. Sí, eso me pasa por ser tan de malas. Ay. Ay, perdón, maestro, a ver si me puede prestar el teléfono, a ver si por fin consigo la casita. Claro, con mucho gusto, doctor. Gracias, maestro. Claro que de todas maneras va a ser eso así el día de San Blando, porque ahí está la señorita Elvia en coloquio y creo que va a día largo. Acá ahí, lo mío es urgente. No, yo tengo una idea, doctor, porque usted no le plantía ahí a ella de frente, ¿no?, para que ella entonces lo vea y entonces ella cuelga. Pues me va a tocar, pero aunque me da pena. Bueno, permisito, maestra, nos vemos. Síguese, doctor. Nosotros estamos ahí tupiéndole al arte o trabajo. Sí. ¿Y qué más? Hola, socio. Pensándolo bien, es como aburrido lo del doctor Partito, ¿cierto? ¿Qué? ¿Lo del pisón? No, claro, a mí me da vergüenza, socio. No, eso también. No, lo que yo quiero decir es mejor dicho que él, vea, si tícole, porque él va y se casa, ¿no? Y ni siquiera vive con la mujer, mejor dicho, o sea, con doña Dori. Ah, no, pero hasta sus ventajas tendrá, socio, porque así no se tiene que aguantarse la carreta propia del sexo débil. Además, ¿dormir con una vieja que ni siquiera es de la familia? No, espere. Ay, gana. Pues sí, ¿no? Sí. Sí. Pues sí. Socio, descansemos porque es que hoy le hemos dado muy duro. Sí, socio, no te voy a decir rigura. Sí, no, pero es que siempre que no hay costumbre, la cosa se vuelve pesada. La nada de eso, socio, aquella que sería, ¿conferencia de alto nivel o qué? Bueno, mira, cuando quieran allá. No, no, sí, me parece muy chévere. ¿Qué, juega, doctor, malas noticias o qué? No, maestro, yo todavía no he podido hablar. Jue, pucha, ¿cómo así? Ahora y lo verá. Sí. Oiga, ya está. Bueno, ya, en esas quedamos entonces. Chao. Será cosa que se le agradece, maestro. Chao, doctor. Sí, Gabelio. Eh, siquiera soltó el teléfono al tiempo la señorita que si no me hubiera tocado intervenir en gesto leve. ¿Qué? ¿Qué nueva congoja lo preocupa a mí, doctor? ¿Por qué anda tan acelerado? No, si le contara, maestro. ¿Y qué le impide descargar sus cuitas en este pecho, amigo? Ay, encima ocupado. No, imagínese, maestro, que ahora sí estará ese medio el ultimátum. ¿Cómo así? ¿En qué sentido, doctor? Y es culpa que no le cate. No, pues que si no consigo a dónde pasarnos hoy mismo, se acaba lo nuestro. No, maestro. ¿Has sido templado? ¿Se la puso? Así como le digo, maestro. Bueno, le dio tal ira que me tiró la argolla en marrimonio. No, no, no. Esos del plantón no se los conocía yo, doña Orisita, oiga. Sí, y si no consigo a dónde pasarnos hoy mismo, se sobó el marrimonio. Ah, no, 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 pero ¿sabe qué, doctor? Ese es problema de todas. Eso es cuestión de que encuentre la argolla, se la lleva y le pide otro placito. No, lo del placito sí está totalmente descartado. Y en cuanto a volver la argolla, peor, porque no supe dónde fue a parar. ¿Cómo así? Sí, sí, se la tiró a la mitad de la calle. No, no me diga, doctor. ¿A la mitad de la calle? Chambi, la argolla que le regaló de Casorio. Ay, ¿cómo hizo apadivinar, socio? Y se perdió la argollita, doctor. Me tocó dejar una recompensa allá, a ver si la encuentran y ahí me volaba a ver si consigo vivienda antes de que se me vence el plazo perentorio que me concedió. Ah, bueno, pero entonces, mientras su persona hace esas diligencias, nosotros podemos ir con el socio a mirar de pronto a ver si la encontramos. Porque es que también sería una lastimera, mi vida, a veras por qué. Gracias, maestro. Yo voy a seguir aquí insistiendo. Si te digo al doctor, ¿no? Que irle a botar la argolla de matrimonio a doña Doris. No, pero es para que se vayas dando cuenta, socio, que hasta una dama así toda elegante y empengorotada como doña Dorisita también tienen sus destrantes, socio. ¿Cómo se le ocurre ir a botarle así el anillito que tanto le debe haber costado al pobre doctor, hombre? No, a mí Rosalvita me llega a hacer eso, uy, mejor dicho, porque es que el anillo que yo le regalé es una divinidad, es un sueño. Gracias. ¿Cómo vas a comparar la argolla de matrimonio del doctor con el anillo que a su persona le compraste a esa doña Victoria que era apenas puro baño? Bueno, taco limbo, taco todo, mijito, porque eso tenía ahí, decía, un catorce ahí de los, de la, la, ahí con la vuelta. Eso tal vez está por este lado, por debajo de las piedras, tal vez. Chambi, los socios, ¿y eso qué fue? Socio, pero no se fijaste, es que el doctor dijo que ofrecía recompensa para que encontrara la argolla. ¿Donde la llega a encontrar un chuta de esos, cree que la vuelve a ver? No, ni en las curvas, apúrele, socio. Bueno, chinos, escaspen que aquí nadie nos mandó a llamar. ¿Qué, qué, 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 Yo tengo que buscar la argolla del Dr. Pardito, o se arma aquel canillera por el... Eso se debió perder Don Santiago, los días que más ha habido Oiga, don Santiago, es culpa de su persona, ¿no se fijaste dónde puede haber caído el anillo? No, que he caído por allá, pero búsquenlo a ver Muchas gracias, don Santiago ¿Y eso qué pasó? ¿Ve? ¿Se le dio por aparecer o qué? Nunca faltan las dificultades, ¿no, socio? Bueno, ¿y qué es lo que están buscando? Nada, que se le haga percibir a su persona Sí, así que siga su camino, caballero Bueno, perdóneme, pero eso es lo que voy a hacer, si no quieres me ayuda, ¿sí? ¿Cómo le parece que no? No, y aquí no vengo a armar problema, porque la otra vez casi acaba con la señorita Elvia Y viene usted a mostrar la cara aquí, ¿no? Tranquila, socio, no Deje, deje, deje sin las vainas, socio No busquemos escamas, de pronto Sí Se me sale la chispa y pa' qué armar, pucha Aquí hay un vaselino que la puede pasar, hermano Ahí está bien, entonces perdón, ¿sí? Si quiere, si quiere, no, saquémoslo de aquí No le parece, ¿ah, socio? Sigamos buscando Ay, es que ya le estoy sintiendo los pasos a Lesgar ¿Y luego es que la va a llevar ahora mismo? Ay, figura esa doña Bartica, que es que ya habló pa' allá en la fábrica Y me va a llevar a una entrevista pa' allá con un jefe Y eso sí, ¿quién la mandó a ponerse a echar flotas y a decir que sabía hasta latín? Ay, pero ahora cuando dije yo eso Solamente que le jalaba la secretaría ¿Y a la mecanografía? ¿Y quién sabe cuántas cosas más? Ay, sumerse, mire Yo eso lo hice nada más pa' que el otro no creyera que yo era una bestia por ahí Ahora sí que va a quedar como la cara de los perros Ay, ¿y ahora qué camino cojo? No, pues ese pa' adentro Que cuando él venga le decimos que usted se tuvo que ir Sí, ¿cuántas habitaciones? No, 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 son muchas Yo busco algo de unas dos habitaciones y servicios Y que sea en un sector más o menos central y bien habitado Sí, además el precio está un poco elevado para mi presupuesto Muchas gracias Buenos días, me encanta saludarlos Don Juaco, es un placer Mucho gusto, Don Esca ¿Cómo le va? Es un placer saludarla, mi señora Lo mismo, Don Esca Qué pena con ustedes Perdón la molestia, Elby ya estará lista Pues es que... Tuvo que salir urgente Bueno, pues tendría que esperarla porque nos están esperando en la fábrica para el asunto del puesto, ¿sí? Ah, sí, ¿no? No, pues, pues él no dijo nada Bueno, es que lo del puesto pues ya prácticamente es un hecho, ¿sí? Perdón, señora Es tan amable y me regaló un típico Sí Oiga, Don Esca, ¿y cómo es eso? Si ni siquiera la conocen Ah, pues, únicamente pues con la palanca de mi persona, ¿sí? Porque el jefe de la fábrica pues me ha tomado mucha estima, ¿sí? Ah Y pues, yo como soy el técnico operario que más resultados le está dando, pues... Ahí está, ¿no? Pues lo felicito, Don Esca Muchas gracias, es que, ¿cómo le digo, no? Yo soy como parte de la fábrica, ¿sí? Y, pues, me ha pegado mucho allá Pues lo felicito, joven Muchas gracias Ah, ¿saben una cosa? Allí afuera estaban los maestros El hijo de ustedes y el otro Estaban como, pues, no sé Como buscando algo con un poco de gente ¿Cómo así buscando algo? Pues sí, estaban ahí agachados, ¿sí? Buscando por todos lados ¿Y eso qué se les habrá perdido? A ellos nada, mi señora, a mí Pero oiga, doctor, ¿a qué se debe esa cara? Doctor, tanto gusto Le estudo muy atentamente Voy a sentarme un ratito aquí adentro ¿Cómo no, doctor? ¿Cómo no, doctor? ¡Que pueda! Doctor ¿Qué le pasa? ¿Para qué le cuento, don Joaco? No quiero molestar más con mis problemas Ahora, doctor, entonces, ¿pa' qué somos los amigos? Cuente a ver No sé cómo empezar ¿Cómo es eso de que se le perdió algo a usted? Dolicita, que mandó al chorizo, largó ya a matrimonio ¿Y esa vaina? Me dio plazo hasta el día de hoy para conseguir dónde instalarnos ¿Cómo así plazo? Sí, que si no consigo caso, lo que sea, se acaso lo muestro ¿Y usted sí le creyó? ¿Pensó que estaba hablando en serio? Tan en serio, don Joaco, que tiró la vergüenza a la mitad de la calle Y a mí la puerta por las narices ¿Y cómo que fue en serio la cosa? No, pues tiene que ver si va así Porque es que la cara que trae el doctor, oiga Pero, pero, ¿cómo fue la vaina? Niña, pero usted no oyó al doctor Fue que doña Dora y le dijo que tenía que encontrar hoy mi mundo y pasar, sí Así es la cosa Socio, hasta ahí sí sé, ¿cómo no iba a haber oído? Cuando el doctor lo dijo allá, sí lo gritó Claro que yo me di cuenta Lo que pasa es que quiero saber más detalles Y cómo don Santiago se las pilló a todas Y yo solamente vi que doña Dora y botó el anillo Pero, ¿para qué quiere saber más, socio? Mire, lo que pasa, el asunto es así, mire A doña Dora le perdió la argolla, ¿no? Y ella mandó al doctor Pardito a la quinta porra Sí, si no conseguía casa hoy ¿Y es que están buscando casa? Sí, don Santiago Sí, porque es que él dijo al doctor que no podía vivir más en la casa del difunto Oiga, yo de que caigo en cuenta Don Santiago, ¿usted no eres el dueño de la calcita esa que está esa copada allá al frente? ¿No estaría interesado de pronto en arrendarla, ¿verdad? No había dado cómo arrendarla Porque hay que hacerle unos arreglos si no hay plata Ay, socio, ahí está la casa de doña Dora y su costilla Claro, nosotros podemos echarle una miradita Y si necesita algún arreglo, pues le metemos mano Don Santiago, ¿no nos podría prestar las llaves? No hay inconveniente, con mucho gusto Cosa que se le agradece, don Santiago Estoy muy preocupado, mi señora, ¿sí? La del vino llegó Y lo peor de todo es que voy a quedar mal por primera vez en mi carrera, ¿sí? Qué calamidad, ¿no? Yo no sé qué le pasaría Y lo peor de todo es que mi jefe lo tengo acostumbrado a cumplirle en todo y por todo, ¿sí? Ay, buen primo Bueno, señora Chica, ¿qué tal es? Crita, es un gustazo, se le saluda ¿Cómo está? Me hace mucho ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue, mi hijita? Ay, pues ahí tratan de hablar con el viejo Roncacio, pero no me ha querido recibir Ay, sí, Chica, la guarnetija ¿Y qué vamos a hacer entonces en este caso? Pues será esperar con calma, porque qué más ¿Sabe qué, mi señora? Eso sí me perdona Pero me hace el favor y le dice a Elvi que... Que me extrañe el incumplimiento, ¿no? Porque me hizo quedar mal en la empresa y me esperaban con ella, ¿sí? Oiga, don Escar A la Elvia no la conocen todavía, ¿no? Bueno, aún no, mi señora No, pues entonces aquí tiene una buena secretaria Para que la lleve y le haga dar el trabajo ¿Acaso Rosalvita es secretaria? Eh, pues sí, no tengo mucha práctica, pero yo creo que puedo ponerme al día Ay, no, sí, y con lo inteligente que es la guamitica Pero apuren, apuren que se les hace tarde Y don Escar no puede quedar mal Caray, mire, qué casualidad, ¿no? Entonces, Rosalvita, hágame el favor y me acompaña, ¿sí? Antes de que se nos haga tarde Ay, bueno, pues entonces vamos, pues Ay Señora, que estén muy bien Mire, doctor, no se deje espantar a sombrerazos Doña Doris podrá hacer todo lo que sea, muy querida y todo Pero ella lo que quiere es asustarlo Lo peor de todo es que ya tienes razón, don Juaco Pues yo también, ¿qué hago si no encuentro dónde pasarnos? Mire, le digo esto, doctor Cada uno procede como quiere Teniendo, doña Doris, esa casita tan bonita En ese terreno sí me perdona, don Juaco Pero yo tengo mis escrúpulos Incapaz de iniciar mi nueva vida con Doris En el escenario de justas pasadas Por eso le digo, doctor Cada uno tiene sus ideas Lo más dramático de todo es que yo no quiero claudicar Pero tampoco hay una solución ¡Dostor Paltito! ¡Dostor Paltito! ¡Dostor Paltito! ¡Dostor Paltito! ¡Dostor Paltito! Que le tengo una solución a sus malditos ¿Y a mí qué eso que te sube, maestro? Seguro que apareció la argolla Ay, qué bien, maestro Gracias, mi... No, más mejor que eso Le levanté calcita Ay, maestro, ¿y eso? Camine, camine, vamos a verla Esa que no pasa la vuelta Vaya, doctor, vaya Y mire cómo es la cosa Voy por mis cosas y ya, ven Ay, qué suerte ¿Y eso cómo fue, mi hijita? Hola, amita ¿Sabes qué? Ahora que nosotros veníamos para acá ¿No? Entonces yo... Ahí está, abuelvo, permisito Lo felicito, doctor Hasta luego, doctor Entonces cuando veníamos para acá, ¿no? Me pareció ver a tal Elgarres en la moto O sea, ¿sabes? ¡Mira, esta fue su mertén! La que le dijo que se le subiera al sandoso a ese Niña, eso, cuidado, amita Porque yo sí ¿Usted acuerda? Cuando se me contó en la tarde Ya llegaba yo con el soco de las motos Y eso sí Mira, Andrés Patricio A mí lo que no me cae en la cabeza Es que nos tengamos que trastear Para aquí enfrente, ¿no? Tan cerquita Pero va a ser nuestro hogar Y eso es lo que importa, reinita Lo que tú digas, Andrés Patricio ¡Esculpe! Sí Claro que la casita tiene algunas vainitas Algunos defecticos Porque hace tiempos que está Esa ocupada Pero eso sí Ahí están a la disposición vuestra Mis servicios profesionales especializados Gracias, maestra En cualquier vaina de restauración O conservación del inmueble Sí, haganmelo, el favor Gracias, maestra Las damas primero Sí Este tipo de casitas a mí me encanta Que son muy coquitas Y se prestan para arreglarlas Sí, ¿no? Ahora, todo lo que sean vainas de humedad Lo de bajantes Canales Pisos Celosías Ventanas Todas esas vainas La dejen de mi cuenta yo Gracias, maestro Ahora, yo creo que lo de la contrata Pues eso no hay problema Porque con don Santiago No, eso sí Oiga, ¿cómo le parece Que yo no sabía Que esta casa era de don Santiago? ¡Uh! Todos los vivientes viejos De aquí del barrio sabíanos Lo que pasa es que El pobre viejito Ya de la casita Se le estaba viniendo abajo Y él sin poderle meter la mano Porque, pues, por falta principal Sí Ay, ¿y no será Que se le termina de venir abajo? Tranquila, reinita Que la levantaremos Con el calor de nuestro hogar ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡Ay! Ahí sí se pasaste De retórica, doctor ¡Para qué buena es, oiga! Entonces, ¿qué dices, reinita? Bueno, lo que tú digas Andrés Patricio ¿No? A ver, es morata ¿Se vio cómo se puso de arrozuda? No, 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 no Patricio, mira Aquí no se va a caber la cama Ni el armaño, viejito Doricita Es obvio que esos muebles Ya no tienen vigencia Entre nosotros Tenemos que comprar Otro fuego de arcoba Bueno, ¿y será que Esto tiene arreglo? Vamos a meterle mano Aquí con los maestros Y vas a ver cómo queda Ojalá ¡Ay! Y además, mente ¡Miren lo que me encontré! ¡Ay! ¡La roya! ¡Ay! ¡Ay no! Yo lo tomo como un síntoma De buena suerte ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay Andrés Patricio! Hola, Renita Venía mirando los avisos Sí Y es esto del saludo Ay, perdona, Renita No, socio No, socio Yo no sentí nada No, socio Si es que casi me toca Darme la mule Que tú lo asindió Del camión Bueno, socio Tú pápale rápido A ver si terminamos A tiempo la división Oye, socio ¿Usted no ha notado Que ahora vive De malas pulgas? No, pues me he notado, socio Es pura impresión Oye, a mí lo que me tiene preocupado Es no alcanzar a terminar A tiempo la contrata Pase Uy, mire Yo le digo una de las cosas Andrés Patricio ¿No? Para estar en la que estamos Era mejor no haber armado Todo aquel problema Del matrimonio Para seguir en las mismas Pero Renita ¿Qué pasa? No, es que no pasa Eso es lo que pasa Que no pasa Usted sigue en las mismas Con un miedo Con una cosita Como escondidas Ay, es que tenemos Que seguir buscando casa Sí, claro Esa es su excusa Ahora, dígame una cosa ¿Usted desayunó? Eh, bueno Eh, pensaba ir ¿Dónde, doña Bertica? Ah, sí Y es que usted, claro Se casó con Berta de Mantilla Y no con Doris Cadena Viuda de... Conmigo No te pongas así, reinita No, no, no Yo no me pongo de ninguna manera Me hace el favor y pasa Porque le tengo caldo de papas Y huevos pericos con chocolate Reirita, lo que pasa es que... Lo que pasa es que, ¿qué? ¿Qué? ¿Me va a salir con la de siempre, hola? O será lo que estoy pensando ¿Qué estás pensando? Que usted armó todo el problema Del matrimonio Solamente para tramarme Y para abusar de mi... De mi buena fe Claro Con razón Con razón Hace mucho tiempo Su tía Magola me dijo que usted... ¿Qué fue? ¿Me vio cara de payaso o qué? Ay, no, la cara de aburrido Que tiene el socio ¿Otra vez con la misma vaineta? Ay, no, no, socio En serio, en serio Es que mire Usted está más aburrido Desde que la señorita Elvia La cortó definitivamente La murió Usted va a tener que conseguir Una muchacha Para que así entonces Pueda ser feliz Y pueda vivir Y todo sabroso Ahí Yo quiero un caldo de papa Con costilla Y unos huevos pericos Con harta cebolla Y comando Ya, va a ver Chico No